Diga que el tiempo va ¡De Cristo! ¡De Cristo! ¡Oye lo que estoy diciendo, que nada más dura, que nada más dura. ¡Vamos a Acapacar! ¡No, por favor y nada! ¡Uy, esta es una manera de amar! ¡Por esto, tenemos un corazón! ¡Pujativos y que los guías con su vencida! ¡Y así todos los días sean mejor! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡G!!! ¡Gracias!